bien continuamos aquí en este espacio más que deportes vice gracias vuelvo y reitero a todo que me está siguiendo en este momento a todo el que disfruta del contenido que yo le brindo en mi plataforma recuerde que si usted está aquí en instagram puede ir a mi canal de youtube el link está en mi biografía usted va a mi biografía y le envía directamente a mi link de youtube donde usted puede suscribirse comentar compartir y activar la campanita de notificaciones para que todo lo que subamos pues le aparezca a primera hora señores luis severino tirando un juego sin hit hasta la séptima entrada frente al equipo de texas en un partido que se lo llevó el equipo de los yanquis 3 a 1 todos pensábamos que luis severino podía venir a lanzar la octava y la novena entrada pero con un total de 94 lanzamientos y lanzando por encima de las 98 millas tomando en cuenta que un luis severino que viene de lesiones y lesiones serias pues el manager de los yanquis decidió a pesar de que estaba tirando un juego sin hit a la altura de la séptima entrada y dominando y todavía con lanzamientos por debajo de los 100 pues decidió dejarlo sentado a nuestro luis severino ahí tuvo que aaron bond pues ponerse a hablar con luis severino porque él quería seguir lanzando señores 6 y 7 entradas en blanco ya finalizando la temporada un hombre que está lanzando sumamente bien en sus últimas salida él quería seguir lanzando lanzó 7 entradas en blanco solamente una base por bola y un total de 7 por la vía del ponche todos los lanzamientos de luis severino estaban saliendo como él quería frente al equipo de texas que vuelvo y repito más tarde pues el equipo de los yanquis permitió dos hit incluyendo una una carrera y así terminó el partido 3 a 1 a favor del equipo de los yanquis y con la victoria de nuestro dominicano luis severino que ahora tiene récord de 7 y 3 con efectividad prácticamente por debajo de los 3 20 así es pero que decide el equipo de los yanquis señores recordemos que los yanquis van a post temporada y tienen un brazo de luis severino que viene en recuperación que no está al 100 por ciento aunque esta noche si mostró que estaba al 100 por ciento pero ellos deciden bueno no vamos a arriesgar de luis severino en un partido que no estamos detrás de nada ya estamos clasificados la post temporada y aunque tú estés tirando un juego completo pues lamentablemente perdón un juego completo no esté tirando un juego sin hit pues lamentablemente no podemos arriesgarte porque te queremos listo y bueno y saludable como esta noche pero para la post temporada que está a la vuelta de la esquina por eso ustedes ven y aplauden la decisión del manager del equipo de los yanquis aunque los fanáticos no siempre van a aplaudir eso porque quieren ver si el jugador puede hacer historia pero detrás de esa historia es probable que esté arriesgando mucho para una franquicia que lo ha intentado de todas maneras en los últimos años para poder tener a un luis severino para poder tener a sus mejores lanzadores con salud y poder competir de cara a una post temporada y quizás a una posible serie mundial bien la decisión del manager de los yanquis buena labor por parte de luis severino lanzando siete entradas sin permitir hit me hubiese gustado que hubiese seguido pero sé que viene de una lesión y que el equipo de los yanquis atrás de nada atrás de un juego que no tenía mucha importancia pues sé que hizo lo mejor sacando a nuestro dominicano comenta aquí debajo recuerda suscribirte comentar y compartir un servidor que el bin baile